El pasado viernes 4 de marzo en el barrio Olaya Herrera de la comuna 7 de la ciudad se presentó un hecho lamentable. Más de 30 viviendas fueron consumidas por un voraz incendio. Muchas familias lo perdieron todo. A pocas cuadras del sector se encuentra la Iglesia Adventista de Ágape, perteneciente al distrito occidente de nuestra asociación. Mi nombre es Jadson Mosquera Gamboa, vivo acá en este sector, pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia Ágape. Esta iglesia hace 8 años está formada como iglesia allá. Tiene creo que unos 12, 11 años en este sector, pero antes era un grupo, ¿cierto? Era un grupo donde nos reuníamos poquitas personas, de las cuales algunos incluso venimos de otras iglesias, como la Iglesia de la Floresta, como la Iglesia de la Central, y algunas iglesias pues, pero que con el tiempo algunos hermanos fueron pasando a vivir a este sector, entonces ahí se fue formando como el pequeño grupo, ¿cierto? La ciudad de Medellín sabe que en el barrio Olaya hubo un incendio donde se quemaron 35 casas, 35 familias, pues hubieron más de 200 personas damnificadas, el cual la Iglesia Ágape y la Iglesia Adventista de alguna forma ha estado apoyando también a estas familias. Con algo de mercado, pues no ha sido, digamos, lo que uno quisiera dar, pero en nuestra medida se ha ayudado con mercados, se ha ayudado con fogones, con quide de ollas. Hemos estado visitando y acompañando unas 4 o 5 familias en específico. La Iglesia estuvo presente en la atención oportuna de las familias que lo perdieron todo. Mi nombre es Claudia, yo soy una de las lindicadas que se le tomó pues la casa, le perdí todo, y pues a partir que acabo de llegar pues el trabajo, y ya pues la Iglesia Adventista me está dando y me colaboro con unas cosas, una vallilla, un juego verde y una estufa. Me presento, soy el vicepresidente del barrio Olaya Herrera, mi nombre es Guaymar Alberto Patiño, hace 20 años vivo en el barrio Olaya Herrera. Con la Iglesia Adventista hemos tenido mucho apoyo con la catástrofe que pasó hace 8 días en el sector del cafetal. Tuvimos un apoyo de la Iglesia, una donación de un mercado de 600 mil pesos, se le brindó alimento, también llevaron alimentos perseveros, comida, se les llevó un chocolate que la Iglesia brindó panes a todos los damnificados. La Iglesia Adventista ha brindado mucho apoyo, mi señora pertenece a la Iglesia Adventista, han tenido conferencias, han tenido cursos, hemos tenido aproximadamente, hace 8 días tuvimos la presencia de médicos. Hoyas, estufas, ropa y mercados, elementos donados por la asociación, el distrito, la iglesia local y algunos miembros dadivosos que contribuyeron a esta noble causa.